Hola, ¿cómo están? Soy Davi Agni Durán, alumna de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y hoy vengo a hablarles sobre las nuevas tendencias gerenciales del siglo XXI. Cada día los seres humanos vamos evolucionando y cada vez mucho más rápido, y como todo a nuestro alrededor, la gerencia también ha cambiado para poder adaptarse más a nuestras necesidades, logrando llegar a nuevos objetivos. También ha creado nuevas tendencias que se adaptan a ese nuevo modelo de gerencia. La primera tendencia y una de las más reconocidas en reingeniería es un concepto creado por Michael Hammer y James Champi. Se basa en revisar y rediseñar radicalmente para poder lograr mejoras críticas y contemporáneas. Casi siempre la reingeniería tiene resultados muy favorables, siendo un pequeño margen de error cuando en lugar de cambiar se trata de corregir lo viejo, cuando se escatiman gastos y cuando no se toman en cuenta los valores y creencias de los empleados. Tenemos que tener en cuenta de que esta tendencia se basa en un cambio total, un cambio completamente radical para poder llegar a nuevos objetivos. La segunda tendencia se conoce como Empowerment. Empowerment es, como la misma palabra dice, es empoderamiento o apoderamiento. Es una tendencia que se basa en la estrategia de darle la libertad a los empleados de que tomen decisiones. Esto hace que se pueda explotar las capacidades humanas. Además de esto, mantiene la empresa en un estado más complejo y competitivo, lo que es muy favorable para los tiempos que estamos viviendo actualmente. Un empleado empoderado tiene un perfil muy característico. Para empezar, adopta un estado de pertenencia, se compromete muchísimo más con la empresa, pone como prioridad a la empresa ante todo y hace que su trabajo sea muchísimo más eficiente y eficaz. Medios de comunicación social como negocio. A menudo se cree que los medios de comunicación en una organización solamente sirven para comercializar un producto, pero en realidad esto tiene muchas funciones que se vuelven útiles para poder llevar a la cima nuestros productos. Una de las facultades de los medios de comunicación como negocio es la de poder monitorear las conversaciones sobre sí mismo. Los medios de comunicación ofrecen plataformas gratuitas y libres que ayudan a que las empresas controlen lo que la gente opina sobre ellas. Una de estas plataformas puede ser Twitter o las alertas de Google. Los medios de comunicación también mantienen al día a la industria. Esto es muy importante porque gracias a los medios de comunicación, las industrias y organizaciones se pueden enterar de lo que sucede a nuestro alrededor y no hay nada que haga que el cliente se afiance más con la empresa que cuando ésta se humaniza y se pone de su parte. Por lo menos un ejemplo claro es la situación de la pandemia, lo que está pasando hoy en día. Gracias a las redes sociales y al acontecimiento tan grande que fue lo de y que está haciendo lo del COVID-19, casi todas las empresas, y me atrevería a decir que todas, se solidarizaron con las personas y empezaron a difundir campañas para la concientización, que lo de la mascarilla, que lo de quédate en casa. Esto es gracias a los medios de comunicación. Además también dan servicio al cliente, le otorgan información inmediata al cliente sobre los productos y los servicios que se ofrecen. Los medios están completamente anclados con la sociedad, son medios sociales, entonces esto hace que la empresa pueda vincularse más con la sociedad, que en este caso son los clientes, y proporciona actualizaciones de emergencia. Se actualiza a lo que hay en la calle, a lo que se ve hoy en día. También hace que información positiva pueda llegar a la cima, promueve internacionalmente cualquier producto. Los medios de comunicación tienen muchísimas habilidades y muchas cosas positivas, además de comercializar, que son buenas para nuestro negocio o organización. Habilidades de un gerente exitoso. Un gerente no puede ser una persona que simplemente se siente ahí a ocupar un puesto. Un gerente debe contar con ciertas habilidades que aseguren el éxito a su negocio o organización. Una de estas habilidades es la adaptabilidad. Un jefe tiene que ser flexible y de mente abierta. Más que todo hoy en día, con las cosas que son tan cambiantes, que cada vez se está innovando, cambiando, un gerente tiene que tener esa capacidad. También conocimiento. No vamos a colocar en una empresa de zapatos a alguien que no sabe absolutamente nada de zapatos. Tiene que tener conocimiento sobre el negocio. Tiene que tener inteligencia emocional. Un gerente, al ser un líder, pasa por muchas cosas en las que tiene que tener mucha calma y serenidad, demostrarlo ante todo. Otras habilidades de un gerente es la inteligencia ejecutiva. Un gerente tiene que plantear estrategias que lo lleven hacia la cima, que lo lleven hacia cumplir todos los objetivos que se propuso en esa organización. También tiene que tener habilidades humanas. Se supone que como gerente estamos, a pesar de que estamos en un puesto de liderazgo, estamos trabajando con personas. Entonces uno tiene que solidarizarse con las personas para poder lograr mejores resultados y obtener mejores resultados de nuestros empleados. También están las habilidades de negociación. Esto sirve para cuando se hacen reuniones con socios, con distribuidores. Tenemos que buscar salidas y objetivos que nos beneficien, primero que todo, a nosotros. Por última habilidad, y creo que es la más importante de un gerente, está el liderazgo. Un gerente está en un puesto de autoridad, así que tiene que saber qué quiere, a dónde quiere ir y cómo lo quiere hacer y con seguridad movilizar a todo su equipo hacia ese objetivo que quiere lograr. También no debemos olvidar que además de todo, un gerente debe ser una persona innovadora, creativa y apasionada para una comunicación efectiva. Como comunicadores sociales entendemos desde el primer día que comenzamos nuestra carrera que la comunicación tiene un poder sumamente grande. Por eso el liderazgo es perfecto para hacer que podamos enfocar la comunicación hacia un punto específico y logrando objetivos específicos. Hay cinco pasos que funcionan muy bien para que un líder pueda dirigir la comunicación. El primero, tener un objetivo para la comunicación, enfocándome en qué quiero que mi audiencia piense, sienta y haga. Ponerme en los zapatos del espectador para poder dirigir mi mensaje hacia lo que ellos quieren y lograr una mejor recepción. Tres, transmitir mensajes cortos, claros y concisos. Cuatro, anticipar cada inquietud positiva y negativa que puede generar el espectador. Y por último, transmitir mensajes de forma segura, segura en lo que estoy diciendo, segura en lo bueno y lo malo de mi información. Transmitir lo que conocemos, tener seguridad en el tema. Eso es lo que hace que el liderazgo enfoque la comunicación hacia la efectividad. Concluyendo el tema y como último punto, traigo los niveles de gerencia, la estructura jerárquica. Y se las voy a decir de la siguiente manera. Nivel superior o estratégico. Este está compuesto por los gerentes de alto cargo que son los estrategas. Estos no se encargan de la cotidianidad de la empresa, pero sí se encargan de tomar las decisiones que afectan directamente a lo que suceda en la organización y son los que plantean los objetivos a los que se desea llegar. Un gerente medio o gerente táctico son aquellos que están después de los gerentes superiores. Más bien, estos se encargan de rendirle cuenta a los líderes superiores y tienen más que todo una función supervisora y de organización. Nivel inferior u operativo. Las gestiones operativas son dirigidas por personas que tienen habilidades o que tienen experiencia en determinados temas. Un gerente inferior u operativo son personas expertas en X temas que dirigen a empleados que también sean específicos en experiencia por una misma ruta. Nivel de base. Este está ocupado por coordinadores. Están un paso más arriba de los empleados. Son personas a las que se le da liderazgo para un trabajo específico. Por lo menos, un ejemplo en publicidad sería, hay una campaña para una marca y se la vamos a dar que la dirija fulanito de tal. Esa persona en ese caso se vuelve un gerente de nivel base y empieza a cumplir funciones cotidianas para un gerente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Cabe destacar que la gerencia es uno de los departamentos más importantes en cualquier organización, cualquier empresa. Es el estratega, el que se encarga de crear los planes para lograr nuevos objetivos y de dirigir a todo un equipo de trabajo. Por eso las nuevas tendencias del siglo 21, pues que se adaptan más a lo que estamos viviendo cada día, pues son cada vez más interesantes, más creativas, más innovadoras. Espero que este tema les haya gustado tanto como a mí y espero verlos muy pronto. Hasta luego.